El club inglés Manchester United anunció este 18 de diciembre la salida con efecto inmediato de su director técnico José Mourinho ante los malos resultados registrados esta temporada, en la cual marcha en sexto lugar con 26 puntos en 17 jornadas. La salida del portugués de los Red Devils llega con el equipo en el sexto puesto de la Premier League, a 19 puntos de líder el Liverpool en 17 jornadas y a 11 de la cuarta plaza que da acceso a la Champions League. Este pasado domingo, el Liverpool derrotó como local tres goles a uno al United en Anfield. Según el legendario club inglés, por el momento un técnico interino se hará cargo hasta el final de la temporada, mientras se lleva a cabo un proceso exhaustivo de reclutamiento para asignar al nuevo entrenador. Este mismo martes, en Inglaterra, se había publicado que despedir a Mourinho antes del mes de febrero le costaría al Manchester United 25 millones de euros. Notimex.